Hola hermosuras, bienvenidas a otro video El video del día de hoy va a ser un video bastante profundo Entonces, heads up Les quiero hablar acerca de las lecciones de vida Que me han permitido vivir una vida más en armonía En paz, más balanceada, más feliz y con propósito Muchas veces, nosotros y nosotras Vivimos la vida, hacemos las cosas, tenemos objetivos y metas Y no tenemos un propósito Y sentimos como que estamos en la vida como, básicamente viviéndolas como robots Y tener un propósito es súper, pero súper importante Y les voy a hablar más el tema en el transcurso de este video Pero primero les quiero hablar un poquito acerca de mí Yo toda mi vida es una persona muy trabajadora A los 16 años yo comencé a trabajar A los 17 años tenía tres trabajos Y siempre he sido una persona muy enfocada en mi crecimiento profesional Y en mi independencia En mi independencia financiera En mi independencia en todos los aspectos de la palabra Le he dedicado mucho tiempo a hacer dinero Le he dedicado mucho tiempo a ser exitosa Le he dedicado mucho tiempo a mi trabajo Y siempre le he dado mucha prioridad a ese aspecto de mi vida Y llegó un punto en mi vida, sobre todo en el 2019 Que yo comencé como que a interiorizar y decirme Ok, has conseguido todas esas metas Todos esos objetivos Pero yo todavía como que me faltaba algo No me sentía totalmente Como que me faltaba algo en la vida Y comencé como que a preguntarme cosas Comencé a conectarme con mi interior Y la parte que yo siento que a mí me faltaba Era la parte espiritual Esa parte que te ayuda a conectar Y como que conecta todo Como que conecta tu carácter, tu personalidad Tus objetivos, tus metas Absolutamente todo Y no digo que tengo una vida perfecta No la tengo Pero sí tengo una vida en armonía Y he conseguido tener esta vida en armonía Y que no siempre está esa armonía Porque la armonía no es una cosa permanente Es un trabajo constante que tienes que hacer todos los días Pero que sí la siento Sí la siento Y sí siento que hago las cosas Pero las hago con un propósito Entonces les cuento esto para que sepan de dónde vengo yo Y cómo esas lecciones me han permitido darle prioridad A otras cosas en mi vida O a muchas cosas en mi vida Para conseguir como que ese balance hermoso Que se siente tan tan increíble Entonces les voy a hablar de estas seis lecciones de vida Esas seis lecciones espirituales Y no todas son espirituales Pero sí son lecciones de vida Que me han cambiado la vida Y que me hacen una mujer muy feliz Y me hacen sentir muy completa Entonces vamos a comenzar La verdadera felicidad no se basa Ni en lo que tenemos Ni en lo que logramos Esa es la primera lección Que les quiero compartir Como yo les dije Yo siempre he sido una persona Que me he enfocado En mi estabilidad financiera En mi estabilidad profesional Y déjenme decirles No hay casa No hay carro No hay promoción No hay trabajo No hay nada material Que te vaya a dar felicidad permanente Va a ser una felicidad Que la vas a sentir Se va a sentir muy bien Pero se va a ir La verdadera felicidad Nace desde dentro Nace con esa conexión Que tú tienes contigo misma La felicidad Nace en el camino De hacer las cosas La felicidad Se basa En las pequeñas cosas Que vivimos Todos los días En los pequeños detalles De camino A lograr Lo que queremos lograr La felicidad Está en los pequeños momentos En la conexión Con tus amigos Con tus familiares En la conexión Con la naturaleza Esa es la felicidad Que de verdad Perdura Es la felicidad Verdadera Hay muchas personas Que posponen La felicidad Y que dicen Ah cuando me compre la casa Ah cuando me compre el carro Ah cuando llegues de trabajo Y se posponen Vivir felices Cuando la felicidad Está en los pequeños detalles En la vida Somos suficientes Así exactamente Como estamos En este preciso momento Ahora mismo Eso es algo que Yo siento que Nosotras las mujeres Nos resulta Bastante difícil Porque la sociedad Nos impone Una cantidad de reglas Y una cantidad De ridiculeces Que yo me he quedado Como que de verdad O sea Esas reglas Fueron creadas Hace cientos de años Y todavía Nosotras las mujeres Nos seguimos Rijiendo por esas reglas Tan anticuadas Y tan ridículas Like no Tú sé tú No te rijas Con ninguna regla No te dejes llevar Por lo que la sociedad Considera cool Por lo que la sociedad Considera bonito Por lo que la sociedad Considera aceptable Tu vida Tus reglas Haz lo que te dé la gana Con tu cabello Con tu ropa Con la manera En la que tú hablas Hay que dar espacio A nuestra individualidad Y no nos tenemos Que regir No nos dejamos Regir Por lo que la sociedad Considera aceptable Like Mi hermana No No dejemos Que la sociedad O que incluso Nuestras familias Rija Nuestra existencia O sea Obviamente respeta Lo que te gusta Pues te gusta Pero lo que no te gusta Tú lo puedes cambiar Recuerda que tú eres La dueña El capitán La capitana De tu vida Entonces tú puedes cambiar Lo que a ti Se te dé la gana Sé tú No te encajes No te limites Ese medidor Lo tienes tú No lo tiene la sociedad No lo tiene la familia No lo tiene el novio No lo tienen las amigas Lo tienes tú No te huyas Esta es una lección Que aprendí En el 2020 Yo siento que el 2020 Nos quitó Muchas de las distracciones Que nosotros Los seres humanos Usualmente nos ponemos De manera consciente O de manera inconsciente De las distracciones De que si voy al cumpleaños De que si el trabajo De que si el marido De que si los hijos O sea Nos quitó muchas de esas distracciones Y nos reveló muchas cosas De nosotros mismos Yo siento que muchas veces La manera más fácil De lidiar con nuestros problemas Es simplemente Ignorando esos problemas Pero lo que no sabemos Es que Ignorar esos problemas Es básicamente Huir Escapar De nosotras mismas La mejor manera De confrontarte A tus problemas A tus miedos A tus traumas Es haciendo el trabajo Es enfrentándote A esos traumas Y a esos problemas En el 2020 Fue la primera vez En mi vida Que yo fui A donde un terapeuta Que amo Que me ha cambiado la vida Porque ella me forzó A enfrentarme A todos esos traumas Que yo no sabía Que venían de ahí Yo no sabía Que muchos de mis traumas Venían de mi infancia Venían de mis traumas Relaciones pasadas Amorosas Incluso venían hasta De las relaciones Con mis familiares Con mis hermanos Con mis padres Y me permitió Como que indagar Y hacer el trabajo Los seres humanos Estamos compuestos De sombras Y de luz Y es totalmente normal Pero entre más trabajes Esa sombra Más luz tendrás Y es muy lindo Vivir en luz La verdad Es muy muy lindo Entonces No se huyan Hagan el trabajo Trabajen en sus traumas Trabajen en sus problemas Y una cosa que les aconsejo Es que escriban en un papel Sus traumas Sus problemas Las cosas que le dan Inseguridades Pónganse a indagar Y vayan Estudien el pasado Estudien situaciones Que quizá Trigger Que quizá trigger Como que esos momentos Esa ansiedad Y esos sentimientos negativos Y hagan el trabajo No se huyan Hay mucho poder En el desapego El desapego Es súper importante Para sentirnos felices Y para tener libertad Para sentirnos libres Yo siento que mucha gente Confunda mucho Esta palabra Del desapego Y para poder explicarles Por qué es importante Tener desapego Yo siento que es importante Hablarles un poquito Del concepto ¿De qué significa el apego? Internet dice Que el apego Es un estado emocional De dependencia A una cosa A una persona O a una situación Dependencia Es una necesidad De depender De una persona O cosa Para sentirnos Felices Y completos El desapego Es exactamente lo contrario El desapego No es una necesidad Es un querer Una cosa es tu necesitar A esa persona Y otra cosa Muy diferente Es tu querer Que esa persona Esté en su vida Y ser feliz Y muchas personas Confunden mucho Y tienen problema Con esta palabra De el desapego Muchas personas Piensan que el desapego Es como que No te necesito No necesito De nada Ni de nadie Para ser feliz Eh Like Relaciones No, nada que ver Like Desapego total No, para nada El desapego Es una cosa hermosa Porque nace Desde el concepto De que somos completas Nacimos completas Vinimos completos A este mundo Las personas El novio Esa situación Esa cosa Complementa tu vida Que ya es plena Que ya es completa Le añade a tu vida Pero no la completa Entonces Ese concepto de desapego Viene de ese concepto De que Me siento plena Me siento plena Soy suficiente Así solita Pero te quiero en mi vida No te necesito Pero te quiero En mi vida Ese vacío No lo puede llenar Nada Ni nadie Ese vacío Lo llenas tu Por eso Veo mucho Relaciones Tóxicas Donde la otra persona Siente que Necesita A la otra persona Para ser feliz Y ese es el error El amor Es libre El amor No es necesitar El amor Es querer Así que Nunca dependas Del amor Del cariño Del cuidado De una persona Para sentirte completa Tú eres completa Y esa persona Le añade Felicidad A tu vida No hay errores En la vida Solo lecciones Esta es una lección Que he aprendido A lo largo de toda mi vida Pero que ahora Le entiendo Muchísimo más Todo lo que me ha pasado En la vida Siempre me ha llevado Algo mejor Todo lo que me ha causado Dolor Todo lo que me ha causado Sufrimiento Todo lo que me ha roto El corazón Me ha llevado Me ha preparado A situaciones Y a momentos Mejores Siempre Todo lo malo Que pasa En la vida Pasa por un motivo Y siempre pasa For your highest good Por tu mejoramiento Personal Si tú vives Una vida Fácil Tranquila Que O sea Vivir una vida Así es demasiado aburrida Y no vas a saber De lo que En realidad Eres capaz Esos momentos difíciles Son los que te dan carácter Y son los que te enseñan De lo que En realidad Eres capaz Entonces No les huyas A esos miedos No les huyas Al caos No le huyas A los problemas Los problemas Son los que Te dan Las mejores lecciones En la vida Perdona A todos De todo El rencor Es uno de los sentimientos Más Pesados Y es uno de los sentimientos Que la verdad Ya No le encuentro Ningún motivo Porque no le estás Haciendo nada Daño a nadie Le estás haciendo Daño a ti Con el rencor Yo hice un ejercicio Bastante interesante Con mi terapeuta Que me permitió Perdonar A muchas personas En mi vida Porque muchas veces Nosotros vamos en la vida Y ni sabemos Y guardamos rencor Le guardamos rencor A los ex novios A los padres Que sean los hermanos Y vivimos con este rencor Y el rencor Es algo Que la otra persona No lo está sintiendo Ese sentimiento Que tú Lo estás cargando Lo primero Que yo puse a hacer Fueron Tres cartas Que vienen Desde tres personas Diferentes Primero La primera carta Es una carta Donde vas Desde la dolida Tú Desde la ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me engañaste? Me vas a dejar Todo lo que quieras decir Ahí lo puedes decir Todas las malas palabras Todo lo que quieras decir No importa si la carta Es de 20, 100 páginas Si es un libro No importa Pero ahí vas a poner Todos esos sentimientos Que te duelen Esos sentimientos de rencor La segunda carta Va a ser Una carta Desde esa persona Que te hizo daño Hacia ti ¿Ok? Entonces te vas a poner En la perspectiva En los zapatos De esa otra persona Y eso te va a dar Una perspectiva tan diferente Porque te va a permitir Ver a esa persona Como un ser humano Como un ser humano Que comete errores Estás como un ser humano Que tiene sus traumas Que tiene sus problemas Que es esa persona Que hizo daño Porque esa persona Pasó por un trauma Que ni siquiera Está consciente Entonces esa persona Que te hizo daño Te va a escribir una carta a ti Pero tú eres la que Te va a hacer escribir Esa carta Desde los zapatos De esa persona Y créeme Que eso va a ser increíble Y la tercera carta Va a ser una carta Desde La mejor versión de ti Imagínate Como que has hecho Todo el trabajo Te sientes De una mujer completa Entonces esa carta Se la vas a escribir A esa persona Desde la mejor versión de ti Desde la versión Que ha perdonado Esa carta Va a venir Desde esa persona Que es La persona más realizada La persona más Ya Como que está allá En la cima Y esas cartas Te van a dar Muchas perspectivas Que quizás Tú ni siquiera Habías pensado Y te va a ayudar muchísimo A soltar Esas energías negativas A soltar Ese rencor Y a perdonar No carguen Con esa energía Perdona A todos De todo Y esas son Las seis lecciones De vida Que a mí Me han ayudado A soltar Mucha energía Que no necesito A enfocarme En las cosas positivas A enfocarme En las cosas buenas Que me pasan En la vida Esta vida No se va curta Y esta vida Es demasiado hermosa Para vivir Con energía negativa Y me han permitido Vivir una vida En armonía Me gusta vivir Una vida En armonía Déjenme saber En los comentarios Qué piensan De estas seis lecciones De vida Déjenme saber Si les gusta Este tipo de contenido Y también Déjenme saber Qué quieren ver Esta próxima semana Espero que les haya gustado Este video De verdad Que me hace muy feliz Estar de vuelta Aquí en el canal Aquí en YouTube Muchísimas gracias Por todo el amor Y por todo el apoyo Que siempre me dan De verdad Me siento muy agradecida Muy contenta Con esta comodidad Tan hermosa Que nosotras somos Un beso De hermosuras Y hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!